El Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos, GRAY, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, propinó un duro golpe al patrimonio ilegal del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Gracias al trabajo conjunto de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, fueron identificados y afectados con fines de extinción de dominio 438 bienes entre inmuebles, muebles y semovientes que habrían sido adquiridos con dineros producto del narcotráfico y otras actividades criminales. El Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, identificó y afectó con fines de extinción del derecho de dominio 438 bienes avaluados en más de 35 mil millones de pesos. Se trata de inmuebles, muebles y semovientes que pertenecerían a una presunta red de testaferros del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Los integrantes de la organización se mostraban como grandes ganaderos o hacendados para dar apariencia y legalidad a estos activos ilícitos adquiridos. Los bienes afectados se encuentran principalmente ubicados en Santander, Norte de Santander y Cesar. Esta es una operación articulada de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero. En la Fiscalía hablamos con resultados.